Padre misericordioso, tú que has entregado a tu Hijo para salvarnos del pecado, te pedimos que escuches nuestro clamor, para que liberes a Bolivia, a la humanidad entera, de este mal que causa dolor, sufrimiento y muerte. Bajo tus brazos amorosos, protege a los ancianos, a los niños y a los jóvenes, a la familia entera, para que unidos en la fe, puedan sobrellevar juntos esta difícil situación. Te pedimos de manera especial, Señor Jesús, por todos aquellos hombres y mujeres que trabajan día a día arriesgando su vida para salvar y cuidar la nuestra. Dale, Señor, sabiduría e inteligencia a los científicos y gobernantes, para que busquen soluciones que beneficien a todos, especialmente a los más necesitados, a los que pasan hambre o no tienen techo. También te pedimos por aquellos que se rehusen a cuidarse, a quedarse en casa, abren sus ojos para que puedan ver que no se perjudican a sí mismos, también a los otros. Te rogamos, Señor, que recibas en tu santo reino a todos los que a causa de este virus han partido de este mundo, con la esperanza de ver tu rostro misericordioso. Queremos darte gracias, porque a pesar de este dolor, encontramos en ti la fuerza para seguir viviendo y reconocerte como salvador. En ti está nuestra fuerza. Por ti miramos el futuro con esperanza. Por ti nos sentimos y luchamos unidos. En ti nos apoyamos para que el miedo no venza. Amén.